La camioneta en la que se trasladaba el fotoperiodista ucraniano Max Levine permanece en medio del bosque donde sufrió una emboscada al comienzo de la invasión rusa. Su caso es seguido por la periodista Ina Barenitsa, que acompañó en mayo de 2022 a una misión de reporteros sin fronteras para documentar el crimen de quien también era su exmarido. Las balas que encontraron aquí generalmente son utilizadas por fuerzas especiales y francotiradores. Todo parece indicar que no era el ejército regular el que operaba aquí. La misma bala fue encontrada en la cabeza de Max. La investigación arrojó que Levine y un militar amigo que lo acompañaba fueron asesinados a sangre fría. Esto a pesar de que el periodista estaba identificado como prensa. Marina Slobodianuk es jefe de investigación de la ONG Truth Wounds, que documenta crímenes de guerra. Desde febrero de 2022, 10 periodistas han sido asesinados en ejercicio de su labor, según el Instituto Ucraniano de Información Masiva. Está claro que los periodistas están dentro de los primeros que son amenazados y perseguidos. Detenidos, torturados y asesinados, para que no puedan seguir su trabajo periodístico y contarle la verdad a la gente. La situación es especialmente crítica para los periodistas en territorios ocupados, como Konstantinov Tsyanikov, que fue detenido y torturado durante 24 horas después de que las fuerzas rusas tomaran el control de la ciudad de Primorsk, en el sur de Ucrania. Me pusieron en el suelo, me pisaron la cabeza y me esposaron a la espalda. Luego me golpearon en la espalda con una culata de una ametralladora y me obligaron a gritar, ¡Gloria Rusia! Desistieron de intentar que colaborara con ellos y lo dejaron libre, no sin antes llevarse parte de su material. Al final logró huir, pero no todos los periodistas han tenido la misma suerte. 14 siguen desaparecidos.